Muy buenas tardes, les damos la cordial bienvenida a este encuentro minero programado para el día de hoy. Este evento está básicamente dirigido a profesionales, estudiantes, y personas afines al sector minero. El propósito fundamental es el de compartir experiencias y intercambiar algunas opiniones con el conferencista. El día de hoy vamos a contar con la participación del ingeniero Edwin Cereceda, quien es jefe de mina en la sociedad minera El Borcal, quien presentará el tema optimización de la perforación y voladura para el incremento de la producción en la mina El Borcal. Igualmente contaremos con la participación de dos panelistas, quienes realizarán sus preguntas y comentarios al término de la conferencia. Entre los panelistas tenemos a la señorita Ruth Huarco, que es estudiante del octavo ciclo y presidenta del Centro Federado de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas, y el señor Wilber Toroveo, quien también es estudiante del décimo ciclo de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas. Ambos de la Universidad Nacional de San Antonio de la Universidad Nacional de San Agustín. Tiene más de doce años de experiencia en la minería subterránea, fundamentalmente en operaciones minas. actualmente es jefe de mina en la sociedad minera El Brocal Sociedad Anónica. Ha laborado anteriormente en la compañía de minas Buenaventura, en la unidad de Tambo Mayo, también en Southern Cooper Corporation, en la unidad de Coajón. Ha laborado en Exa S.A. y ha sido ganador del primer lugar del concurso de comunicaciones del JAP, de innovación minera El Perú, del año dos mil veintiuno. Invito al Ingeniero Cereceda, tenga la gentileza de iniciar con su exposición. Adelante Ingeniero. Ya, ya sé. Gracias Ingeniero Miguel. Bueno, de todos, muy buenas tardes y agradecido por la invitación para poder disponer de los trabajos que se viene desarrollando en la unidad de Brocal. Para no dar mayor preámbulo, voy a hacer, a comenzar a hacer la presentación. Minter, si se aprecia, por favor, la diapositiva. Aún no se aprecia, aún no. Ahora sí se aprecia, adelante Ingeniero. Sí, bueno, iniciamos, este, primeramente un breve resumen de lo que es este, la sociedad minera El Brocal. En este caso es una, es una empresa de, bueno, con una peculiaridad, digamos, distinta al normal, por lo menos en Perú, ya que estamos hablando que en el Brocal se hace dos tipos de minado, lo que hacemos sobre Top Empit y lo que hacemos el tema subterráneo. La presentación específica que voy a, voy a dar, específico al tema de minería subterránea y los trabajos que hemos hecho y de cómo la, la perforación implica sobre, sobre el impacto de aguas abajo en el proceso, tanto de chancado, el tema de, de moliendo y el mismo, el mismo, los mismos costos que esto, que esto implica, ¿no? Eh, primero detalle, en sociedad minera El Brocal, nosotros explotamos lo que es el tema de la, la plata, plomo y sin, y el cobre, y siendo el principal, en este caso mineral de aporte, el cobre, ¿no? Eh, como había mencionado, se explota bajo dos métodos, nosotros acá en la unidad tenemos, este, tenemos tres chancadoras primarias, eh, cual, netamente, en su momento, hicieron un proceso de optimización que parte desde la zona de, 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 de dos bocaminas, que una es, la principal, que es marca punta norte, donde tenemos una chancadora, trío móvil, eh, con una capacidad de siete mil, siete mil toneladas, y tenemos una segunda chancadora en, en la zona de Huarucacán. Este, la, en este caso, la, la Sociedad Minera de Brocal se ubica en la, en el centro, en el distrito de Colquichica, perteneciente al, al departamento de Cerro Pasco. Un, un breve antecedente, el, por qué nosotros, digamos, hemos enfocado el trabajo, o, o se le ha dado bastante importancia a lo que es el proceso de, de perforación, viene netamente también a la, a la tendencia, a la estadística que hemos tenido a, a lo largo del tiempo, ¿no? Y acá se muestra una, un breve resumen de los estudios realizados enfocado a lo que es el tema del My2Meal, eh, que ha venido desde el año mil novecientos noventa y ocho, y hasta, bueno, este corte que lo hemos hecho hasta lo que es el tema del dos mil veintidós, ¿no? Como se puede apreciar ahí en el gráfico, eh, en lo que es el lapso de mil novecientos noventa y ocho a lo que es el dos mil diez, los estudios estaban más enfocados a lo que es el tema del, del chancado y la molienda, ¿no? Eh, esta gráfica netamente, un momento, por favor. Esta gráfica netamente les muestra, entonces, esta estadística es la cantidad de estudios que se ha realizado a lo largo del tiempo, y se puede apreciar que estamos hablando de veintidós estudios a lo largo del tiempo, en chancado, enfocados a lo que es el chancado, veintitrés en lo que es enfocado a molienda, versus lo que en ese tiempo se hacía dieciocho y veintidós enfocados a lo que es, netamente, perdón, en lo que va enfocado a lo que es netamente la perforación voladora en lo que es la línea azul, ¿no? Estamos hablando en esa época, en ese lapso solo se ha hecho catorce estudios, en lo que es el lapso en voladora se ha hecho veintidós, en lo que es el tema de percutado, netamente, percutado, o en este caso, chancado, trece, y netamente lo que son los procesos y carguidos son algo que sí se ha mantenido en el tiempo, ¿no? A partir de lo que es el dos mil once al dos mil veintitrés, se ha generado ya un cambio, el enfoque, y los estudios han tenido ya una mayor tendencia, o sea, ha bajado la tendencia de lo que es el estudio en chancado, como se puede proceder acá, y ha habido ya un mayor foco o enfoque a lo que son los estudios referidos a lo que es, en este caso, a la perforación y voladora, que ha sido la mayor incidencia, como se ve en la gráfica, también ha habido lo que es el percutado y lo que es el carguión. Entonces, este es un claro ejemplo de que ya la perspectiva ya cambió, digamos, desde el dos mil once hacia lo que es dos mil veintitrés, de que viene, digamos, la esencia principal de lo que es el trabajo del my to mil o los procesos de conjunción, de dar el mayor foco a lo que es el tema del minado desde lo que es la minería subterránea, ¿no? Desde la fase de explotación, que es la esencia, la perforación y la voladora. Otro, otro, el otro cuadro que se muestra, entonces, por favor, el otro cuadro que se muestra es, netamente, ok, esta es la tendencia de cómo ha ido en el transcurso enfocado a lo que es, digamos, por actividad, y acá un gráfico, netamente, es qué tanto también se ha habido, digamos, involucrado los estudios a lo que va el tema de minería subterránea versus lo que es el tema de Open Pit. Es obvio que en este gráfico, como se muestra, es un 91% que de los estudios que se muestran en este punto van enfocados a lo que es Open Pit, y es porque también esta metodología ha partido de, ha partido directamente en este tipo de operación, ¿no? Y con el transcurso de tiempo esencial, partiendo de lo que es el dos, el dos mil quince, dos mil diecisiete, se ha empezado a enfocar a lo que es el tema de minería subterránea. En el Perú, en el Perú, se ha empezado a dar mayor fuerza a partir del dos mil diecinueve, veinte, se han hecho pruebas o se han estado haciendo inicios o, digamos, pequeños indicios de aplicación del My2Meal, pero bajo los costos, los altos costos iniciales y los recursos, digamos, en un inicio han de, han, digamos, han desmotivado que se pueda aplicar, ¿no? En el transcurso del tiempo también ha ido avanzando la tecnología y, digamos, esto ha permitido que ya minería subterránea sea factible de la aplicación. A comparación, y lo otro también que ha incidido en este tema del volumen de estudios y el tamaño, es que en el Perú tenemos una mayor cantidad de minas referidas a lo que es este mediante convencional y trackles con método de cut and fill versus las minas, la cantidad de minas que hacen el tema de explotación de SLS, ¿no? En sus respectivas variantes como puede ser SAR, este, cámaras y pilares y el pecho en fil, ¿no? Un momento por aquí. En este cuadro, lo que hemos hecho acá en la unidad de Borcalia ha sido un análisis netamente dentro del proceso, específicamente a lo que va relacionado a lo que es el tema de PIB, para generar un modelo o para generar, en este caso, un resultado, parte desde analizar el proceso de cómo nosotros manejamos el área de PIB. Y este pequeño diagrama de proceso que está mostrando es cómo nosotros tenemos, quiénes son nuestros inputs, o en este caso los que nos alimentan de data, son netamente el área de geomecánica con los parámetros de geomecánicos y el área de geología con los parámetros de geología, ¿no? Y nuestros suministros o materiales, en este caso, está referido a lo que son los explosivos y los aceros. Y como cliente, netamente, está lo que es el área de planta y con el resultado del P80. Aquí, haciendo un grosso modo del P80, muchos difieren o distorsionan el tema del P80 a sólo la unidad, ¿no? A sólo la unidad de que la planta sólo requiera el tamaño de fragmento a un determinado tamaño de 5, de 8, de 9 pulgadas. Sin embargo, este análisis es mucho mayor porque dentro de un análisis de fragmentación, no sólo incluye el P80, sino también incluyen otras dos variables, o hasta tres variables, dependiendo de la necesidad de la planta o del tipo de tratamiento que hagan, y se evalúa el P25, el P50, el P100, el P90, ¿no? En base a este proceso, nosotros en la unidad brocal, nosotros hemos calculado dos tipos de funciones, dos tipos de parámetros que nos permiten ajustar, en este caso, una malla de perforación. ¿Por qué digo? O sea, no es sólo el común denominador realizar y hacerla en forma teórica, que es la base que nosotros aprendemos desde universidad, y utilizar modelos de Holmer, Pearson, o Kirch, este, Langer Force, sino esas son como una base teórica para nosotros, pero la idea y la base de poder hallar una correcta malla es nosotros generar nuestro propio modelo en la mina bajo las realidades y características que tiene la unidad, ¿no? Consideremos que la mayoría de modelos que se generan son en base a realidades muy distintas a las que nosotros nos encontramos, por ejemplo, en Sudamérica, que es un tema de sílice versus, por ejemplo, Europa con condiciones tipo asalto, ¿no? Entonces, las características son distintas, pero la noción y la teoría y la base para nosotros poder calcular y generar nuestros propios modelos o nuestras propias, este, nuestras propias funciones, va en base a cómo nosotros tomemos. En este caso, la función cantidad que nosotros tomamos es para hallar un burden y un espaciamiento inicial, pero para parte de lo que nosotros nos brinda el área geomecánica, ¿no? En este caso el área geomecánica, ¿no? En este caso el área geomecánica me da la resistencia a la atracción, comprensión, módulo ion, módulo peison, que son variables, no teóricas, sino variables que ellos calculan, en el caso de la unidad y otras unidades también que en su momento estuve, bajo tema de pruebas, ¿no? Pruebas y resultados. En el caso de las variables geológicas, que es el tema, pues, el cuarzo, puede ser este, el tipo de cuarzo, sulfuros y otro tipo de minerales que pueda contener, ¿no? La litología que contenga el tipo de material que me permita ajustar esta función, y netamente la función debe depender, en este caso, de la necesidad que yo voy a, principal que voy a generar, que es el P80 para planta. El otro valor que tiene que, nosotros hemos tomado, es el tema de los explosivos, pero netamente sus variables principales. Existen muchas variables en explosivos, pero las principales que en este caso para esta función se toma, es la velocidad de tonación, la densidad de explosivo, el RBS y el RBWS, en especial, estos dos parámetros. Y con respecto al tema de los accesorios, netamente también consideramos el tema del retardo, y por último, consideramos como input principal para la malla, lo que es el diámetro de la, de la columna de carga y el diámetro de la broca, ¿por qué? Por el, por el grado de ese acoplamiento. Una vez con esta función, nosotros debemos dar como resultado un borde en, este, un borde en espaciamiento real, suministrado con una, con el parámetro de la velocidad picopartícula crítica, en base a los parámetros entregados inicialmente, los cuales son, en este caso, calculados también con variables reales en, en campo. Posterior a ello, nosotros pasamos a un tema de lo que es el tema de la función de calidad. Esta función, netamente, es un ajuste a la primera función, pero esta función ya va ajustada en base a lo que es los parámetros, el parámetro inicial, que es esta velocidad picopartícula crítica, la cual está ajustada ahí con los parámetros iniciales reales, como es el tema, vuelvo a repetir, de la resistencia, la tensión, la recuperación, el módulo, el RMR, y la velocidad de onda, de onda, ¿no? Tenemos lo que es el tema de lo que es la BPP. La BPP nosotros la calculamos en base a los resultados, o a los parámetros que nosotros vamos haciendo voladora, voladora, y nosotros vamos calculando a determinadas distancias la influencia que tiene, en este caso, el explosivo versus el macizo rocoso, ¿no? La función H de Z, que netamente es una relación de entre la densidad del explosivo y la densidad del roque y la velocidad onda, ¿no? Que netamente acá está relacionado a lo que muchos de ustedes conocen como el tema de impedancia. Y agregamos en esta función de calidad lo que es el burden inicialmente calculado en esta función, ¿no? Con eso nosotros lo que hacemos es ajustar lo que es el tema del burden y el espaciamiento. ¿Con qué se ajusta? Netamente hacemos iteraciones, hacemos varias iteraciones con los simuladores. Pueden usar el IBLAS, el AI, el JK SIMBLAS, el normal y el común que todo el mundo usa, en este caso el JK SIMBLAS, y nosotros en este caso tenemos dos, ¿no? Que es el JK SIMBLAS y el, en este caso, el AIBLAS. Como parámetros, acá le pongo una, una, una correlación. Hasta lo que es en esta, en este, en esta estadística refería a lo que era, en este caso, el caso local del dos mil dieciséis hasta el dos mil veintiuno. Digamos que no se tenía este enfoque y tampoco se tenía, digamos, estos cálculos, ¿no? A partir del dos mil veintiuno al veintitrés es que ya empieza a generarse data, de tal manera que ya se comenzó a buscar parámetros iniciales que partieron de dos mil veintiuno con búrdenes de uno punto cinco, uno punto cinco, y hemos pasado hoy en día a lo que son búrdenes y espacimientos de dos punto cero a uno punto ocho metros. Igual los parámetros de planta, ¿no? Hemos pasado de una necesidad, en este caso, la realidad que había en ese momento de siete a nueve pulgadas, a hoy en día tener, este, resultados de P ochenta de cuatro a seis, seis pulgadas. En lo que son los parámetros geológicos, similar, y el parámetro geométrico, y el parámetro de mina, ¿no? Que es justamente lo que les había mencionado acá, referido al tema del explosivo, al tema del explosivo. Este es un pequeño gráfico netamente para explicarles cuál es el proceso, el ciclo de cómo ajustamos nosotros, este, el tema del búrden y el espaciamiento, como vuelvo a mencionar. Tomamos la data, pues, el tema de la geología estructural, que también va ligado a, dentro también, el tema de los parámetros, este, geomecánicos. Hacemos un ajuste con la voladora controlada, volvemos a simular, controlamos los resultados, y hacemos un ajuste del modelo de, de, de mina, pero en base también al tema del chancado, y es un círculo, eh, continuo, y enfocado, netamente inicial, el modelo inicial, lo calculamos por un tema de ilusión y recuperación, y hoy en día se ha ido ajustando con otro modelo adicional ya, más ajustado, hacia lo que es el tema del P80, pero referido a otros dos parámetros adicionales, como es el P25 y el P90, ¿no? Antes de pasar a este punto, bueno, bueno, continuamos. Netamente para la, para el análisis, o el segundo modelo que, que les menciono dentro del proceso de, de, de perforación, y también en este caso por lo que ahora, nosotros hemos hecho acá, como se muestra un, un sistema de proceso, de cómo es que calculamos una función de P80, pero ya ajustado a un P25 y a un, un P90. ¿Por qué el enfoque al P25? Porque el, la cantidad de finos que nosotros generemos, este, va a influir bastante en el tipo de recuperación que nosotros tengamos, sea oro, sea cobre, o sea otro tipo de material. Esa necesidad en el caso de, de la unidad de brocal, el, el P80, perdón, el P25 o P20, en algunos casos, que nos solicita planta, es menor a, de 1.5 a un, a una, a una pulgada. Y eso no lo tenemos solo en el proceso de chancao. Hay un gran porcentaje, por no decir, un buen volumen, que ya parte de semina ese material. Muchos pensamos que el enfoque es que ya en minas se realiza este proceso de, de voladura, y ya obtenemos un P80 de 5, de 6, y ese es el material. Y algunos, algunos procesos tienden a generar el grado de, grado de uniformidad, de uniformidad, a esa tendencia de obtener un grado uniforme de 4, o 5, o 6, dependiendo del, de la necesidad que en su momento de planta, ¿no? Y no, no, no se visualiza, digamos, a, a mayor medida, el tema de los finos. En algunos casos, el fin no trae problemas, pero eso lo único que voy a indicar es el, el área de planta. En este proceso de optimización, lo que nosotros hacemos, o el proceso del gráfico para poder ajustar y generar este nuevo modelo, parte de un tema de selección y toma de datos, que es como el primer punto. el segundo punto es la selección del tamaño de fragmento, que en este caso me lo da el, el área de planta, pero como les dije, en esta fase es muy, muy importante saber qué es lo que desea planta, como vuelvo a repetir, pero no solo referir a un P80 global, sino a un detalle entre los finos y lo que es el tema de P80, este, intermedio. Si bien en esta tarea los que vayan a experimentar o hayan hecho trabajo, van a ver que hay una relación directa entre los finos que generen con el P90 o el P100 en la generación de, de volvonaría. Y esto también va amarrado al impacto también que se pueda tener por, por resultados de descaje en los tajos. La segunda etapa netamente viene a la recolección de datos suministrado por esta base y la selección de parámetros que influyen en la fragmentación. Justo en esta parte es donde incurre o en esta parte es donde nosotros hemos hecho los trabajos con referidos, ahí que más adelante se les va a mostrar al tema de la perforación. Les muestro esto como mayor base, ya que el espaciamiento que nosotros calculemos y también algo adicional viene el tema de la, del tipo de equipo que nosotros seleccionamos, ¿no? En ese caso, haciendo que haga un corte, en la unidad de brocal y como la mayoría de minas, por lo menos que me ha tocado a mí conocer, a veces hay un tema de error en la selección de equipos. Brocal no ha sido una de las minas que también ha tenido ese problema, ¿no? Si estamos hablando de un método de minado de cuerpos, de la metodología de sub-level, de sub-level stopping, donde por cuerpos la selección de equipos deberían ser equipos, para ese tipo de minado, de equipos 12-54, equipos de mayor gama, M4, o en la base de los otros proveedores, ¿no? Sin embargo, esta es la cuarta o quinta mina que me toca, que me toca y encuentro equipos de betas angostas aplicados a, a, a este tipo de método de cuerpos, ¿no? Entonces, este es un gran problema que se, que se ha detectado acá, digamos. Pero, como en todos lados, se le tiene que dar una solución. Entonces, parte de eso es justamente el diseño que nosotros partimos, el cual se le está mostrando, y cómo nosotros ajustamos ese, ese, esta fase de, del proceso de optimización. En este caso, en la selección de los parámetros que nosotros influyen, nosotros hemos tomado en la unidad dos, dos tipos de diámetro, diámetro de 64 y un diámetro de 89, y el objetivo es pasar a un diámetro de 100, y por ende, a la fuerza tú tienes que optimizar, ¿por qué? Porque los diámetros de 100 y de 89 o mayores, son netamente paraminados, paraminados de cuerpos. Te obliga a tener una selección de equipos específicamente para este tipo de, de minado. Entonces, mientras que uno va en un enfoque de brucas pequeñas, también te liga, aquí te da la apertura, si tienes un tema de desconocimiento o en tu ambigüedad sobre el tema de perforación, hacer, hacer selecciones incorrectas, ¿no? Como equipos, equipos de, en este caso, mayormente se encuentran en el mercado, que son los famosos S7D, S7C, o equipos como en la selección de los equipos Raptor para vetas angostas, ¿no? La siguiente fase es netamente la voladura, y en esta fase es donde yo pasa un tema de análisis y muestra que justamente viene hacia lo que es la siguiente etapa, que es el análisis de imágenes post voladura. En esta etapa, netamente lo que se hace es una evaluación a la malla seleccionada en campo, ¿no? A la malla seleccionada y el efecto que tiene sobre el proceso de voladura en el tema de la fragmentación, el tema de los finos, el tema de escaje, y sobre esto también un ratio que nosotros hemos evaluado y tenemos plasmado acá, es el ratio de limpieza al scoop y transporte al volquete, porque en esta mina, bueno, inicialmente uno de los problemas que teníamos eran los problemas mecánicos que había sobre el tema del scoop, y esto netamente era por la volonería que se generaba dentro del proceso de voladura. En sus inicios se intentó llegar a un P80, digamos, pero bajo otra metodología, lo que le implicaba una generación de sobre bancos sobre y dimensionados, netamente por un ejemplo, por un tema de daño, ¿no? Una vez que se seleccionan las muestras, se procede a la selección de imágenes. La selección de imágenes, netamente lo que todo el mundo conoce, bueno, los que están en el tema de minería y en su, los que tengan algún conocimiento de lo que es el tema de fragmentación, se refiere a la toma de muestras que se hace en las canchas. En esta, en la unidad por acá, lo que hacemos es la selección en los tajos, las primeras imágenes de la primera voladura, la segunda imagen, pos, este, pos limpieza, y una tercera imagen en el proceso durante los dos o tres días que dure el proceso de extracción, para identificar cuál es el impacto de la voladura hacia lo que son las paraíes y la generación de bancos como voladura secundaria. Este, y luego tenemos una, una, otra etapa, que es netamente en la zona de canchas, donde hacemos también una selección de tomas de imágenes para lo que es el proceso de de carguío y alimentación a lo que es la chanca ahora, y tomamos tres, ¿no? Una de las que son de las rumas, en zigzag, lo que es la, el carguío del cargador, y netamente la propia alimentación a lo que es el tema de chancado. ¿Con qué objetivo en todo ese proceso, desde la voladura hasta la alimentación de chancado? Con el objetivo de identificar cómo es el comportamiento de los finos, gruesos, y en este caso, el material que estamos buscando para poder alimentar a planta, ¿no? Con ellos, existen un montón de software que pueden tratar estas imágenes, este, es decir, Wee, Speed, Wee, Franch y otros, que también algunos ya autores ya han creado sus propios, sus propios equipos, o algunos como los que conocen las famosas cámaras fotográficas o el portamétric, que ya solo toma una foto y ya te bota resultados. Pero, lo que es importante en esta fase es la metodología de toma de muestra y de cómo es que nosotros vamos a ajustar en base a estas muestras los resultados que vamos a obtener. Entonces, señores, es un proceso. Aquí un gran error y en lo que mi experiencia me ha basado es que muchas personas, y por qué viene la metodología de Metomil, es mucho mejor porque la metodología de Metomil es un software, es una mayor cantidad de muestras que toma en un determinado tiempo y que permite ajustar un modelo. Nosotros, si bien no estamos en ese nivel, estamos, nivel intermedio, en el cual estamos generando una mayor también cantidad de muestras y ajustando entre un software y lo que nosotros vamos haciendo, existe, claro, un cierto sesgo, o en este caso, un grado de error, el cual estamos con el tiempo viendo el ajuste. Contrero de ello se obtiene lo que es la distribución granulométrica y con ello pasamos a la tercera etapa, que netamente es la generación del programa. Esta es netamente la asignación de los datos de la voladora. Es con todos los datos que nosotros hemos hecho para el proceso de la obra y aquí entran los parámetros de la perforación. En este caso, el borde en espaciamiento, el diámetro, que son los tres principales para este proceso. Los equipos, como les vuelvo a mencionar, en este caso, son tal y cual los hemos encontrado. Estamos en un proceso de optimización en este 2023, en el cual estamos ya pasando a equipos grandes. Si bien nosotros acá tenemos, y los que han escuchado en su momento, tenemos el equipo Basara, que es un equipo ITH, perforación de agua, pero tenemos uno y del blog de la toda la flota es, digamos, uno de los principales equipos que nos apoya a mejorar esto con la ampliación del burro y espaciamiento, pero aún todavía falta por, pensaría que en el mercado no existen muchos equipos Basaras para implementarlo y los altos costos también que se implican. Una vez hecho el ajuste del algoritmo, pasamos a hacer el correo y el ajuste de previo error, generación de los modelos, de generación de los modelos comparativos. De dentro de esta fase, lo que uno, o el software, o uno también hace, va a existir varios modelos que se van a ir generando. Entonces, es bastante interesante aplicar un poco de lo que hoy en día manejamos el tema del Big Data y empezar a disgregar y separar, digamos, data errónea, porque no todo es perfecto. O sea, también tenemos ahí alguna recopilación de data que no va de acuerdo a lo que generamos, por eso es un poco saber, es un poco de cómo disgregar esta data y con eso también generar un correcto modelo. Por eso le pasamos a generar, por último, a la selección del modelo correcto y, por ello, ya hacemos un tema del modelo predictivo, el cual debería brindarnos, o sea, digamos, este modelo adecuado para ajustar la malla de perforación. Inicialmente, como les maestré, hacíamos un tema de simulación. En ese caso, hacemos una simulación en el JK. Acá hacemos ya una simulación por el moto de Monte Carlo. Predicimos la distribución del tamaño de P80. Definimos una función de distribución óptima. Calculamos los coeficientes de correlación y hacemos una corrida mediante el modelo Monte Carlo. Con ellos, obtenemos parámetros optimizados para poder ajustar la función lineal. Definimos el rango de distribución del tamaño, haciendo el uso de datos simulados. Y con ello hacemos, por último, una revisión múltiple no lineal. ¿Por qué no lineal? Porque dentro de la función que nosotros hemos calculado, obtenemos, como pueden ver, funciones que dependen por funciones no lineales, como puede ser el seno o también, en este caso, funciones exponenciales. Una vez que ya tenemos el cálculo del costo de la secuencia simulada, obtenemos el modelo proyectivo y procedemos a ajustar el modelo de validación. Acá se muestra netamente el modelo de la unidad. Bueno, me han quedado acá a campo, pero por el tamaño, pero por lo menos quería mostrarles cómo hemos generado los cuatro, las cuatro primeras variables en base netamente a data, ¿no? Netamente estamos hablando de la altura, la longitud del banco, el burden, el espaciamiento, el tema de la, del tamaño fragmento que nosotros deseamos. Y con ello, nosotros hemos calculado para las distintas zonas, en este caso en Brocal tenemos tres zonas, tenemos sureste, suroeste y la zona norte. Para cada uno de ellos hemos calculado ya rangos mínimos y máximos, en este caso está como media, netamente para cada parámetro, para este caso para el número de taladro, la longitud del borde en el espaciamiento, la inclinación, el factor, la carga operante, ¿no? Con estos parámetros y también hemos hecho nuestros propios cálculos y ajustes, ¿no? Como les digo, no necesariamente todos los datos que nosotros vayamos a tomar sean los óptimos. Por eso es bastante interesante hacer el análisis de la media y la desviación estándar que se tiene sobre, sobre la data o sobre los parámetros que nosotros calculamos. A la par, el trabajo que se ha mostrado acá, que netamente lo que queremos resumir acá es el modelo que se ha obtenido y los resultados, los primeros datos obtenidos por base estadística. A la par también con el tema de la perforación, lo que se nos ha, lo que hemos logrado es introducir lo que es la emulsión, la emulsión de tajo abierto a lo que es subterránea. Este, como les digo, en la unidad brocal, el diámetro de broca inicial era de 64 milímetros. En la unidad usábamos como material el anfo y había, en este caso, por el tema del COVID, el tema también de este tema de la inflación, nos obligaba a generar, digamos, búsqueda de oportunidades de ahorro. Entonces, una de las principales oportunidades, así como fue la matología del Maitumil, en este caso fue el uso de la emulsión bombeable en tajo abierto. En este caso, el material del Sanjiapu que usa tajo. Entonces, ¿cuál era una de las principales, digamos, este conjetivo, este barreras? Era netamente el diámetro crítico de este material. Entonces, tuvimos que romper un poco el tema de paradigma, ¿no? Decir hoy, ¿por qué no podemos usar ese material de tajo interior? Entonces, ¿cuál era la debilidad? El tema de la perforación, que las brocas eran de, las brocas eran de 64 milímetros, los equipos de perforación, cuando, bueno, llegué a la unidad, este, tenían el pensamiento que la, 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 era, el equipo tenía la, 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 el único, el único rango de perforación, el de 64, y había bastante resistencia respecto al uso de diámetros mayores. Uno, por el tema del rebote, dos, por el tema que no vaya a resultar el tema de la voladura, y el principal factor fue que la emulsión bombeable, o la emulsión a granel, no funciona en interior mina por el diámetro crítico inicial. Inicialmente estábamos hablando de un diámetro de 76 milímetros. Lo que se hizo, se ingresó esta emulsión, y se iniciamos con voladoras de pequeños tajos, lo cual al final nos dio los resultados, las primeras voladoras, que sí, no voy a decir que fueron las óptimas, salieron que 80 de 9, de 10, pero netamente fue por un tema de, digamos, falta de ajuste en la malla. Posteriormente a ello, lo que empezamos fue a ver la oportunidad de ajustar el tema de la, de las densidades en la, en la dosis de la emulsión bombeable. Segundo paso fue emplear la malla, que era una también de las debilidades, y tercero fue buscar la oportunidad a los equipos que tenemos actualmente, de los S7D, a ver su rango, que dentro de su malla, está la, la, la malla de, de 51 milímetros hasta 89. Entonces, inicialmente se intentó pasar a una broca de 89, sin embargo, ya vimos que, que, bueno, por benchmarking, la experiencia de solo cambiar la, la, la broca, implicaba un cambio de la columna de perforación a una columna T45. Eso implicaba, que sí se podía lograr, pero implicaba cambiar la perforadora, que también se podía cambiar, pero, ¿qué pasaba? Que el equipo también tenía que cambiarse toda la viga, ¿por qué? Porque ya había un tema de peso, y el equipo no iba a soportar, entonces, quitamos esa, quitamos esa, digamos, esa opción, y pasamos a la, al siguiente diámetro, que fue el S7D, 76 mil. Netamente esto, ¿por qué? Porque queríamos aprovechar el poder energético que tiene la emulsión, para poder ampliar la malla, y pasamos a ampliar, inicialmente, lo que se tenía, 1,50, a pasar a 2,20, y a 2,40, de malla de perforación, con broca de 89 milímetros, y con 76 a 1.8, a 1.8 metros, y no, 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 no quedó ahí nada más, como no funcionó la bruca de 64 también, pero había la oportunidad de poder ampliar la malla, es por eso que me pasaba a los otros diámetros, también hicimos pruebas en los frentes de avances, que actualmente estamos haciendo, estamos metiendo la emulsión bombeable de tajo a frentes con broca de 51. ¿Y por qué les comento esto? Y hemos tenido buenos resultados, hemos tenido buenos resultados en frentes, tenemos otras debilidades, no el tema del explosivo, pero ya es una oportunidad de poder meter este explosivo en los frentes de avances, pero ya también enfocado a que también se puede aplicar en un frente de avance con broca de 51 milímetros, ¿no? Entonces, ¿qué fue? Esto nació netamente a raíz de que cambiamos el pensamiento, ¿no? O sea, no nos limitamos a que nos digan, oye, este es el límite y no puedes usarlo, o en este caso es el diámetro crítico, no lo vas a poder usar, y la necesidad y, digamos, el paradigma implicó que usáramos este material en brocas menores, y eso nos ha dado oportunidad de optimizar los costos de explosivos, y no solo explosivos, porque también nos ha ayudado a optimizar los costos de perforación. Hemos pasado una malla, como les menciono, de 1.5 hasta 2.40 de de boarding, ¿no? Esta es una imagen, netamente, la llamada de perforación, como se puede apreciar, es nuestro diseño de carga, nuestra simulación, y netamente el tamaño de fragmento, como ustedes pueden apreciar ahí en la boca del tajo, ¿no? Los resultados a la fecha, lo que se muestra en el gráfico 1, en la parte de en la parte superior, que es el mes de enero, es el estatus, netamente, de cómo era la cantidad de tonelaje, ¿no?, por tamaño de P80, ¿no? Y se puede apreciar que en los tamaños de 0 a 4 pulgadas, se tenía en global una menor cantidad, versus a la cantidad de tonelaje que nosotros teníamos por encima, en este caso, por valores mayores a 6 pulgadas, ¿no? Y no solo eso, también va ligado al tipo de zona que nosotros teníamos como aporte, ¿no? Si bien acá nosotros teníamos una mayor cantidad de finos, también iba ligado a la zona, porque nosotros, en la zona norte, o la zona donde nosotros nos ubicamos, el material es, en este caso, más deslizable y más frágil, en este caso, ¿no? Para altura estamos hablando de una zona con una RMR entre 4A, 4B, entonces va una correlación, no es que en esta fase había un tema de optimización, sino que también era ya un resultado por el mismo tipo de roca que había en la zona. Esto se fue para los otros siguientes meses, en este caso les presento a mayo, y donde ya hubo un cambio radical, ¿no?, con los trabajos que hemos hecho, donde ya se aprecia que el mayor volumen ya se mantiene entre los cuatro, entre de 0 a 4, en este caso 30.000, y hemos logrado optimizar o mantener un P80 en el rango de 4 hasta 6 pulgadas, y aún claro, como todos, siempre tenemos todavía un pequeño volumen, todavía entre 7 a 9, ¿no?, que son literalmente los valores que mantenemos por encima del P80, y esto no va ligado ya solo a última zona, sino a un tema de la zona, sino también va ligado, perdón, a la zona norte, sino ya va a la zona suroeste y sureste, como pueden ver, que era la mayor incidencia donde teníamos el mayor fragmento, y ahora están justamente en esta zona. Esta zona que nosotros aún mantenemos, que es justamente la zona del sureste, para nosotros es un gran reto, es por la dureza, por el tipo de roca, y no solo eso, también tiene bastante contenido de material oxidado o oxido de arcillas en pequeñas fracturas que nos genera algunos problemas durante el proceso, y este es ahorita nuestro objetivo principal, ¿no?, el limitar este rango, o por lo menos bajar al siguiente escalón. Esta es otra muestra del proceso de análisis de P80 que nosotros hacemos, y como pueden ver, la relación, el análisis de finos es bastante alto, que nosotros hemos obtenido en este tiempo, de evidencia también el material volado que venimos obteniendo, y en la misma descarga de la torba, ¿no? Y esto también también se traduce dentro del proceso de planta, ¿no? En el caso del chancado, estamos partiendo de lo que es de enero a mayo, y vean, del promedio de 2022 de 7.9, en el último trimestre, a pasar hacia lo que es mayo a 4.5, ¿no? Y en el caso de chancado, hemos pasado igual a incrementar. Es obvio que si al tener un material más fragmentado, también permite optimizar el chancado. Pasamos de 7 a lo que es 8.500 por día, y lo que es igual el tema de chancado de cobre, ¿no? En este caso, este es el consumo de energía. Partimos de un consumo de energía de 2.26 kWh a pasar a 2.0 kWh por tonelada. Y en la otra chancada, ahora que les mencioné, la chancada trío móvil que se encuentra en Bocamina, igual, ¿no? Partimos de lo que es de febrero, tenemos un pico de 5, pasamos a lo que es un pico de 2.8 kWh por tonelada. Y fue, y adicional a ello, también, esto repercute en el proceso del material, ¿no? De los materiales del proceso de chancado, y como se muestra acá, es netamente los costos de los blindajes que han pasado de un costo de 0.38 hasta lo que es la quincea de mayo a 0.29, ¿no? Esto es respectivamente a cada cero, este, por, por cada, por cada unidad. Esto sería la, en resumen, la, la presentación de los trabajos que nosotros venimos realizando en la, en la unidad de Brocat, si tienen alguna duda, este. Bien, muchas gracias, agradecemos al ingeniero Edwin Cereceda por su brillante exposición. El tema es muy expectante, muy motivador. Seguidamente vamos a pasar a, tal como está diseñado este encuentro, a la participación de nuestros panelistas. En tal sentido, tenemos dos panelistas, la señorita Ruth Huarco y el señor Wilber Trobeo. Invito a la señorita Ruth Huarco a hacer sus comentarios o preguntas que motive la exposición del ingeniero Edwin Cereceda. Adelante, señorita Ruth. Muchas gracias, ingeniero Miguel, por el pase. Y primero, felicitar al, y agradecer al ingeniero Edwin por su excelente presentación. Creo que considero que es un tema eh muy importante para nosotros como estudiantes de ingeniería de minas conocer sobre este tema que prácticamente nos nos diferencia, ¿No? La perforación y la voladura dentro del eh el contexto. Y y agradecer también al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú por la oportunidad que me brinden en esta oportunidad eh para poder participar en este tipo de eventos e incrementar el nuestro mi conocimiento, ¿No? Bien, considero que perforación y voladura es un tema bastante importante y de acuerdo a todo lo que usted nos ha mencionado y las metodologías que se vienen incrementando últimamente eh hace que se optimice, se mejore y se obtengan mejores resultados, ¿No? Y yo creo que gracias a un buen resultado obtenido en en este proceso que es perforación y voladura nos permitirá optimizar también los siguientes procesos dentro de la actividad minera, ¿No? Eh bien, ingeniero, usted mencionó durante toda su presentación sobre la metodología, la importancia que tiene la metodología que debemos utilizar dentro de la perforación y la voladura, ¿No? Entonces eh mi duda va más como una aclaración, ¿No? Me gustaría que usted recalque un poco sobre la metodología que viene utilizando en brocal para obtener esta todos estos resultados que nos ha mostrado eh que tantas mejoras que se ha visto pero eh que profundice un poco más en la metodología de toma de muestras dentro de la unidad minera brocal, ¿No? ya este en este caso lo que nosotros hemos hecho netamente es la la metodología principal es lo que se llama la 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 metodología may to mil ya y en lo que es el tema de de la toma de muestras nosotros hemos hecho dos tenemos en este caso data cuantitativa y tenemos data cualitativa ahora lo que hemos hecho también es hacer de base a un tema de de análisis estadístico por tamaño de muestra entonces eh inicialmente eh cuando partimos no se aplicaba digamos estadística dentro de la metodología solo se hacía digamos tamaños punto puntuales muestras aleatorias pero que no no tenían una base o un cálculo de 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 tamaño de muestra requerido que se debería tomar inicialmente también cuando hicimos este cálculo nos salía un número inmenso y tuvimos que empezar a ajustar ese ese tamaño de de muestra eh y ahí es cuando empezamos a a ver ¿No? Que no era a partir de solo una foto, dos fotos, tres fotos, cuatro fotos era necesario por lo menos entre una muestra de treinta, cuarenta fotos para nosotros ajustar un un una muestra real y tener una data estadística el cual nos permita este ajustar de en este caso la información. Lo ideal es tener como el caso de de los equipos que tienen los softwares o lo tiene el elicotra del mismo el split o en este caso el que es la empresa. Tener software que te tomen un mayor volumen y esto hace que tu sesgo tu grado de error baje. Es correcto que debería ser de esa manera pero nosotros partimos a a nada a tener ya una data con la cual nos medimos y estamos ajustando y se ve ¿Por qué? Porque nosotros tenemos resultados que se está viendo que se está reduciendo en varias etapas. Se puede mejorar mucho más, eso implica una inversión, el cual también en base a estos resultados ya estamos gestionando para ya esto ya automatizarlo, generar. Nosotros tenemos si bien el tema del sistema de cámaras, el tema de evaluación y dentro del proceso de chancado hacia adelante no los tenemos de lo que es la zona de RUM. Entonces para esta zona es lo que vamos a aplicar este RUM. Excelente, muchas gracias ingeniero. Entonces eso significa que actualmente se vienen implementando aún más procesos de automatización. ¿Cuál es lo nuevo, nuevo que se está incrementando de repente ahorita en la unidad minera brocal? Ahorita directamente lo que estamos, tenemos como tecnología implementada partiendo la perforación, tenemos lo que es el tema del Guasara, como les dije, es un equipo de ITH, como me permite perforar un mayor diámetro y al ser una perforación, una perforadora con martillo en fondo, la desviación es menor, que es lo que estamos haciendo ahora. El tema es que en el mercado no existen ni tampoco proveedores en cantidad de este equipo, pero sí existe en la versión tipo aire. Y lo que hemos hecho es un estudio, hay vida bastante limitante y en este caso bastante también otro paradigma de que los equipos ITH aire no podían resistir a determinadas alturas. Entonces lo que ya estamos haciendo es traer esos equipos y probar que a estas alturas se pueden usar esos equipos, se puede usar esos equipos. Entonces estamos en la adquisición y evaluación de la compra de tres equipos de perforación con diámetro de 100 milímetros a 105 milímetros y con altura de banco, con altura de banco de 40 metros. Ahora, ¿por qué también estamos haciendo a ese tema? Entre el proceso estamos pasando ya al minado de altura de banco de 80 metros. Actualmente nosotros ya estamos en altura de minado de 50 y ahora el objetivo es pasar a 80 metros de altura de banco. Es un gran reto, o sea, por lo menos para mí esta mina, a comparación de otras minas, a nivel Perú no he visto ninguna que mine por encima de los 50 metros y 50 metros son puntuales. Este, ese es uno de los, y dentro del proceso de, el mismo proceso de, digamos, esto es mina ya, dentro del proceso de, de, de chancado. Ahí estamos optimizando el tema de, del picotón y el tema de lo que es la alimentación con tema de selección. Y ahí lo que queremos instalar es cámaras, tal y cual lo hacen el proceso de chancado hacia murienda. Hay cámaras que te toman muestras y ya de frente pasa un software y te estás generando modelos. Para también no desgastarnos, queremos hacer eso en la fase de rumbo. Entonces, ahí hay limitantes que no, que la luz, que no la vas a poner, que el tema de la cancha, que se lo van a chocar. Entonces, tenemos que partir de algo y ese es el objetivo para este 2023-24 para optimizar el, el P80 de, que tenemos en, en la unidad. Excelente, muchas gracias ingeniero. Serían todas las dudas por mi parte, muchas gracias por el espacio. Gracias, Ruth. Inmediatamente solicito la intervención de Wilberto Oroveo. Adelante, con tu intervención. Muchas gracias, ingeniero Vera. Bueno, agradecer también parte del ingeniero Edwin por este, por darse un espacio en su agenda para compartir con nosotros, ¿no? Sobre todo los estudiantes que están, tanto presentes, también por vía Facebook, ¿no? Y también me gustaría agradecer al instituto por la invitación que me da en esta oportunidad. Felicitarlo igualmente por tan brillante presentación y me gustaría resaltar, ayudar a que me acompañara la importancia de este tipo de trabajos que nutren en sí a nuestra industria. Pues en realidad nosotros dentro de la minería siempre estamos en constante mejora, optimización y como ingenieros estamos abocados a ello, ¿no? Por lo que este caso de éxito presentado en el Brocali que todavía sigue aún día a día mejorando y optimizándose, tanto, es un ejemplo yo creo de muchos que se viene realizando en el país, ¿no? Y como estudiante me gustaría a que usted ya como ingeniero que ha venido trabajando en este proyecto y muchos otros seguramente, como se ha ido, se ha ido montando en la presentación, me gustaría que pudiera hacerle invitación, un consejo para todos aquellos apasionados por la minería, como nosotros que al llegar a una empresa como practicantes quizá, tenemos esas ganas de aportar en la optimización de procesos, pero la primera barrera que se puede presentar es, ¿por dónde inicio? ¿Cómo identifico esos puntos que quizá están funcionando bien, pero que con una correcta implementación pueden funcionar muchísimo mejor, ¿no? Y si es el caso, ¿qué KPIs son aquellos clave en el área de profesión y voladura donde siempre debe estar nuestra atención? Bueno, lo primero, bueno, a nivel profesional, ¿qué es lo que tiene que dar uno, digamos, para salir? Es darte a conocer. ¿Y cómo te das a conocer? Como por ejemplo estos eventos o eventos que ustedes tienen. Y netamente los trabajos también que ustedes se invitan. O sea, en la empresa hay muchas personas que son excelentes personas, o sea, que son grandes profesionales, y a veces no se dan a conocer o no, digamos, no venden sus ideas, que pueden tener grandes ideas por un tema de no mostrar. Lamentablemente muchas ideas se quedan ahí en el olvido, en determinadas unidades porque no se muestran y no se evidencian y no se comparten. Entonces, hay muchas cosas que yo he visto que, oye, yo ya lo hice y otro ya lo sacó y dicen, oye, es algo nuevo. No necesariamente es algo nuevo. Segundo, hay que saber nosotros utilizar nuestro potencial y en qué somos buenos, ¿no? A veces nos metemos a algo que queremos solo por un tema de beneficio, pero no utilizamos nuestra capacidad máximo, algo que podemos ser mejor, no sé, que sepas programación o que tengas dominio del inglés o que tengas algún conocimiento adicional. Conozco personas que han estudiado carreras y han estudiado metalurgia. Ahora, por ejemplo, en una fase de volabora, he conocido así un minero, ingeniero de perforación minero metalúrgico, que sus conocimientos metalúrgicos nos ayudaron bastantes cosas en el proceso de volabora, por ejemplo, en solidificar un taco de arcilla basado en su idea de parámetros que había tenido en su momento en metalurgia, ¿no? Entonces, es qué cosas tú tienes de base y que puedes utilizar para salir adelante, ¿no? Es obvio que también, si uno no tiene esa condición de que es bueno en algo, la verdad no vas a llegar, no vas a llegar lejos. Mi principal consejo siempre es, oye, si tienes algo, sal y véndelo, ¿no? Y vas a ver que eso, no solo viste acá en esta rutina, sino en los diferentes congresos que uno asiste, una cosa es asistir y otra cosa es evidenciar tu trabajo, ¿no? Esas son puertas que te venden. Y eso no solo es en un congreso, eso es lo mismo en una empresa. Cuando tú vas con una oportunidad de mejora, hay que saber cómo vender esa oportunidad de mejora al gerente. Tal vez no sea malo, tal vez no le estamos dando la forma o el enfoque. Y ahí viene justamente el soporte de tus jefes. Y a veces también el jefe no te ayuda, entonces buscas ayuda al soporte de otras áreas. Pero en todo trabajo existen muchos líderes que te pueden ayudar a crecer en esa parte de guiar. Y respecto al tema de cuáles son los principales indicadores de voladora, los principales indicadores van a depender mucho de la necesidad que existen. Tienes, como te digo, tienes la densidad, tienes el tema del explosivo, tienes el factor de carga, tienes el tema del P80, ¿no? Distintamente a dónde va enfocado tu trabajo de pervolución o la obra. En este caso, no va enfocado al factor de carga, el trabajo que yo les he mostrado. ¿Por qué? Porque va enfocado al P80 que necesita planta. Entonces, si bien mi factor de carga es un indicador, pero no es un indicador relevante para el producto que voy a mencionar. Tal vez para un tema de control, daño, sí, correcto, pero ahí viene el equilibrio, ¿no? Pero mi principal input, indicador, que ha sido la guía de todo este trabajo, ha sido el P80 requerido por planta. Y no, digamos, tampoco lo común, ¿no? El P80, solo el P80, sino, hablamos del P80 porque es el término, pero el análisis de fragmentación abarca un campo más grande que implica desde el control de finos hasta lo que es el tema de gruesos, el grado de uniformidad, la forma que tiene la curva y cómo eso implica sobre el proceso, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias, Ingeniero. Muy bien. Muy bien, Wilber, proveo por tu participación. Seguidamente, el tema expuesto, pues, va a motivar unas inquietudes de parte de los participantes que nos siguen en las diferentes redes. Tenemos algunas preguntas para el ingeniero que es de inserecer. Una de ellas está asociada ¿Qué tipos, qué modelos de equipos se utilizan en la perforación y qué alcance de perforación tienen estos equipos? Ya, como le mencionaba, uno de los grandes problemas en las minas que me ha tocado, encontré en varias minas de talarros largos con cuerpos usar equipos de betas angustas. Eso es lo primero que tú tienes que hacer es, oye, ir al proveedor y decirle, oye, esta es la gama de equipos, pero para qué tipo de método es, ¿no? Betas angustas, cuerpos, ¿no? Segundo, la segunda selección es en base a tu altura de minado, a la altura de minado, pero no solo es a la altura de minado. Tú puedes seleccionar un equipo de perforación de 100 metros, pero también eso tiene que ir ligado a tu método y al tipo de roca encajonante que tengas, porque puede ser por el tipo de roca encajonante que tu sección o de laboreo no te permita ampliar el ancho y cuando tú te compras un equipo de 60 no vas a poder hacer más de 40 o de 30 metros porque por la sección no te va a poder dejar perforar más. Entonces, acá en la unidad de Brocal, hasta lo que es el 2021, las alturas de minado eran de 15 metros, positivo y negativo, la altura de banco total de 30, pero las perforaciones eran de 15, 15. Ahora, nosotros hacemos ya minados como los hechos 50 y para 50 es obvio que necesitamos un equipo de mayor gama. Vamos a volar 80 con equipos que estamos ya apuntando a comparar con perforación de 40 metros. Vamos a hacer positivo y negativo, pero en 40 metros. Total van cada de 80. Entonces, mucho va a depender del tipo de yacimiento, mina que tengas y la colecta de selección, la mejor persona que te puede dar el input es el proveedor. Es el proveedor. Eso no quita de que tienes que tener base, ¿no? Base. Y eso, netamente, ustedes son expertos porque hoy en día la inteligencia artificial, el tema de la tecnología, todo, da un soporte abismal sobre el tema de lo que es el tema de la tecnología hoy en día. Sí. Hay otra pregunta también. Señala, si existe actualmente algún sistema de datos en tiempo real que permita caracterizar el macizo rocoso, sobre todo para el funcionamiento de las máquinas, vale decir, la toma de datos en el pulldown. Claro, existe, pero no en subterránea, en el Perú. No. Existe, existe en lo que son los famosos equipos inteligentes específicamente de los que más han apuntado al desarrollo de esto, que son Zambi, Zambi. Existe en tajo abierto, pero en subterráneo, en el Perú, en el Perú, en Chile, todavía no existen esos equipos, los modelos inteligentes. Estamos hablando de equipos de, en Perú, que vas a encontrar los básicos, los básicos Top Hammer, y si encuentras uno que otro, netamente al proceso automatizado, pero a nivel de equipos inteligentes no hay. Ahora, vamos a un tema de muestra, donde tu equipo perfore y detecte qué tipo de roca, no. Lo único que, cuando te hablo de inteligente, es que vas a detectar el tema del avance, la rotación, el tema, lo que sí puedes caracterizar, es el tipo de la dureza, o la variabilidad del avance, que te va a botar, pero no te va a decir, oye, perforó, este es este cuarzo, con tanto contenido, no, a ese nivel. Esa es otra cosa, ya. Lo único que te va a botar, es directamente, parámetros de perforación, parámetros, y en base a esos parámetros de perforación, por las variaciones, es que puede detectar y caracterizar la variabilidad de la dureza de la roca, ¿no? Bien. Yo transcribo la pregunta también, que plantea, indican de que si se genera taladros que no han llegado a ser detonados, en el proceso de voladura, es decir, hay taladros que, hay tiros cortados. Bueno, aunque todavía no se salva de los famosos tiros cortados, pero eso no tiene nada que ver con, bueno, es netamente un proceso de, que puede ser un tema del proceso de calidad de perforación, pero va más un tema ligado a un proceso de carguillo, ¿por qué? Porque en el caso de la perforación, nosotros tenemos acá, lo que es el tema de los equipos para detectar la desviación de los taladros, que es el PIB y lo que es el DAVISOP, esos equipos te permiten detectar y desviar, y una vez que ya tú detectaste que la perforación está mala, está cruzada, viene la solución, que es el proceso de carguillo. en los puntos donde están desviados, cercanos, tiene que variar la carga, el diseño, entonces, netamente, en toda mina hay, depende de los trabajos que tú hagas, para cortar y evitar esos, esos, digamos, esos se ven, o generar ese tipo de incidentes, no de generar tipos de cortados, generar tiros cortados, es mucho, y esto también va ligado a un tema de lo que llamamos, que tal vez nos falten mucho, el tema de disciplina operativa, la disciplina operativa, desde un jefe de turno, es bastante importante para, para que estos trabajos se, se corrijan y no se generen los famosos tiros cortados, o tiros fallados que hay en campo, principalmente, mi opinión, es que es por un tema de disciplina operativa, y eso va amarrado más a un proceso de carguillo. Bien, esta pregunta está un poco ligada a lo que también comentó Wilmer Toroveo, ¿qué próximas inversiones realizará el Brocal para continuar con la operación? La optimización de perforación y voladura. Sí, como les mencioné, vamos a hacer la compra de, estamos haciendo la compra de equipos de mayor capacidad, equipos de altura de 40, estamos invirtiendo, va a ser la primera mina, en que se implementa en un 100% el carguillo con emulsión bombeable, o en mucha granel, a nivel del Perú no existe ninguna mina, hablamos implementada, porque hacer pruebas existen muchas, muchas minas que actualmente están haciendo pruebas para implementar la emulsión a granel, personalmente, mi experiencia, esto lo veo escuchando desde el 2010 a la fecha, no he visto ninguna que haya logrado implementar nosotros este año, y ya estamos en el proceso de implementación al 100% de emulsión bombeable, uno de ellos es el tema de ventilación, el tema de rebote, y mucho más que estamos pasando a diómetros mayores, es una gran oportunidad para nosotros para evitar el tema de rebote y la generación de los fuertes de gas. Segundo que estamos nosotros apuntando es a las voladoras masivas, nosotros inicialmente acá en 2021 nos hacía voladoras de 5 o 6 filas, nosotros estamos ahora hoy en día haciendo voladoras de 15, de 12 a 15 filas, generando ya volúmenes por, roturas por encima de las 10 a 15 mil toneladas por voladora, y esto también nos ayuda a optimizar todo el proceso. A ello también estamos yendo ya más adelante, vería el proceso de la implementación de detonadores electrónicos, para poder cerrar el proceso de optimización acá en la unidad. Finalmente, parece que esta es la última pregunta. Usted ha referido su exposición a la minería subterránea, y este tipo de estudios imagino que se han realizado también en el tajo abierto, y adicionalmente, ¿cuál es la producción de toda la mina? Ya, son dos grandes preguntas. Sí, nosotros acá, al ser una mina que tiene los dos métodos minados, nosotros interaccionamos, ¿por qué? Tanto así mismo las voladoras pueden causar el efecto a tajo, tajo también nos puede ocasionar, entonces sí hay un trabajo a la par respecto al tema del control de daño y la emisión de vibraciones, y el tema de optimización es claro, porque nosotros hemos tomado la metodología de tajo a subterránea, y nosotros en este caso, oye, en subterránea están ya yéndose a alturas de banco de 80 metros, 50, 80 metros, entonces ellos también han pasado a ampliar su altura de banco, entonces sí hay una sinergia, ¿por qué? Porque, oye, entonces la roca puede dar más, rompen también paradigmas, entonces ellos han pasado de una bancada de 6, 7 metros, si no me equivoco, allá a hacer bancadas de 12, entonces, ¿de dónde viene eso? Entonces viene de una interacción entre ambos, y si ahí le está resultando esto, a nosotros también nos va a resultar esto, y ahí hay un trabajo entre los geomecánicos, el área de mina, el transporte es algo similar, se ha optimizado el transporte en subterránea, también ejemplificando el transporte de tajo abierto, entonces es una gran ventaja tener los dos métodos porque hay cositas buenas de una y cositas buenas de otra, y también así como hay malas que también las cortamos para optimizar en ambas, y lo segundo que me preguntó, perdón, fue la producción del tajo y la producción de subterráneo. Sí, en este caso, la producción de subterráneo, hemos pasado ahorita de inicialmente de 8,000 toneladas, actualmente estamos ya en los 10,500 toneladas día, de aporte como subterráneo, hemos concluido con las preguntas que nos han permitido, agradecemos pues al flamante expositor, al ingeniero Betwin Cerecida por su participación, y lo invitamos a que dé sus palabras de cierre, ingeniero Betwin, adelante. Bueno, gracias a todos por la invitación, la verdad, trataba de ser lo más conciso posible en la presentación, ya que la mayoría de los trabajos que realizo van a un tema más, mi segunda carrera es matemático puro, y casi todo va relacionado a un tema de modelos, he tratado de especificar para que me puedan entender, pero uno de los grandes consejos que les doy, con lo que quisiera cerrar, es que traten de siempre evidenciar sus trabajos, salir y exponerlos, y lo otro, que todos los trabajos, o lo que ustedes hagan, siempre vaya a relacionar un sustento, y mucho mejor si es basado a un sustento técnico, a un tema de modelos, y hoy día ni siquiera necesitas ser matemático, para generar un modelo, existen un montón de softwares, ya, que te generan modelos, donde tú lo único que necesitas, como ingeniero, como base, es generar tu base de datos, y esa base de datos, puedes entrar a softwares, como el Orange, un ejemplo, que ya te generan modelos, y tú solo escoges el tipo de modelo, que tú vas a generar, y con eso te ayuda, entonces, yo creo que para cerrar, es que para los jóvenes, en este caso, amplíen su mente, digamos, al uso de, de un poco de la matemática, un poco de, de la ciencia, y que cada resultado sea sustentado eso, y van a ver que van a tener grandes, grandes resultados, en los procesos que ustedes quieran optimizar. Muchas gracias, ingenieros. Agradecemos al ingeniero FN Cereceda, por sus valiosos aportes, y al público en general, por su atención brindada, y su participación. Aprovechamos de, la oportunidad, para invitar al público, a seguir al instituto, en sus canales oficiales, de información, donde podrán conocer, las diversas actividades, que, que dispone, para sus asociados, y para el público en general. Antes de finalizar, la jornada de hoy, los invitamos, a nuestro jueves minero, el tema, a tratar es, el niño, y eventos, hidrometeorológicos, extremos. Un tema latente, que vale la pena, escucharlo. La transmisión, se llevará a cabo, mañana 20 de julio, a las 7 de la noche, de manera presencial, en el auditorio, en la calle, de los canarios, 155, organización, San César, La Morina. Agradecemos una vez más, a todos, por su participación, y esperamos encontrarnos, en una próxima oportunidad. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.